gracias, gracias para mí un honor estar aquí en el frente de todos ustedes dándoles un poquito de lo que es mi expertise de lo que para mí es lo que es el negocio o sea yo siempre determiné cuál era el nicho de mercado que yo quería trabajar y siempre fue el cliente internacional no es un cliente fácil no es un cliente que lo conseguimos a la vuelta de la esquina pero tampoco es complicado pero tenemos que estar claros qué es lo que queremos y hacia dónde nos queremos dirigir porque cuando hablamos de una audiencia internacional a un cliente internacional estamos hablando a alguien que confía en ti que tú lo que vendes es confianza tú no vendes una propiedad tú vendes confianza y una relación que es por años o sea mis clientes yo tengo clientes que ni siquiera han visto sus propiedades ya tienen 10 años y las he vendido, compran otra, vuelven y nunca las ven pero eso lo determina la confianza y la seguridad que ustedes tengan en el producto que están vendiendo y el conocimiento especializado en el área sé que muchos coach en este momento te dicen que invierten en apps de Facebook para que lleguen los clientes internacionales no es solamente eso porque cuando ustedes invierten en ese app de un cliente, Colombia, Chile de cualquier lugar cuando tienen una sola oportunidad no hay tiempo para una doble presentación la primera impresión es la que cuenta y solo son 3 minutos para enganchar a esa persona y es por teléfono porque no nos está viendo entonces creo que voy a darle mis 5 estrategias claves para triunfar con un cliente internacional cómo hacerlo es lo que a mí me ha funcionado y bueno y de los equipos que tengo y los que he entrenado lo que les ha funcionado pero tenemos que lo principal es determinar en el nicho de mercado que nosotros queremos trabajar y cuando ustedes sepan eso van a triunfar en donde quiera que estén así que aquí estoy para ustedes desde Oscarín es una cosa yo no soy yo soy y él lo hace por mí yo soy muy pro de que yo entiendo muchas cosas de tecnología pero hay muchas otras cosas que busco quién me puede ayudar el quién eso es importante en este mercado muy muy importante súper importante el primer tic es establecer tu comunidad y tus productos claves es importante que ustedes si nos vamos a dedicar a clientes internacionales que es lo que voy a hablar en este momento ustedes tienen que saber cuáles comunidades tienen casas residenciales casas ton casas perdón no single family home quienes tienen ton house y quienes tienen condo son tres productos que ustedes tienen que manejar y enfocarse en tres comunidades hay miles en Orlando pero si ustedes quieren ver resultados ustedes tienen que ser expertos en tres en tres conocerla a qué me refiero con conocerla cuando yo vendí StoryLay yo tengo un récord de StoryLay de más de 30 propiedades vendidas cerradas ¿qué pasa? yo me conocía StoryLay o sea yo me disfruté StoryLay me fue a tomar margaritas sabía lo que eran las margaritas cómo eran los monjitos qué sentía el cliente final cuando se quería quedar allí y cuando se quiere porque de hecho esa es una de las propiedades que más auge tiene en la Florida ¿por qué? por la localización que tiene entonces ustedes tienen que saber cuando ustedes le venden a este cliente dónde están ubicadas las tres comunidades que ustedes escogieron bien sea las amenidades que tiene cuánto pagan de asociación cuánto le están vendiendo el Square Fee por propiedad cuánto Riesel hay cuánto se ha vendido cuánto no tienen que estar convencidos del producto que ustedes tienen porque hoy no podemos vender Orlando y mañana a Miami y después Jacksonville y después me voy a Texas y después no o sea para un producto internacional tienen que ser expertos en el área tienen que ser y es fácil solamente tenemos que determinar el enfoque y como todos se los hemos dicho en diferentes cosas son 90 días a ver el que se dedica a clientes internacionales tiene que saber que son 90 a 180 días un cliente internacional puedes correr lo bueno de que ya está listo para comprar pero él necesita un mercadeo generalmente para cerrar en seis meses de tres a seis meses es lo lo que es primordial pero que te da a que esto sea más rápido o no la certeza de conocer el producto que vendes totalmente establece una estrategia de marketing es importante el mercadeo para ustedes ustedes son la marca ustedes son lo que que la persona allá está viendo tienes que saber cuál es el público objetivo al que tú le quieres vender este producto inversionistas de 30 años en adelante inversionistas mayores de 50 quiero venderle a gente que está en Canadá y viene para acá porque quiere disfrutar del calorcito tienen que establecer eso y eso lo hace una persona estratega en el mercado pero ustedes tienen que saber cuál es su avatar cuál es el avatar del cliente que ustedes quieren o sea yo le quiero vender a clientes que tengan un promedio de ingresos de 500 mil dólares al año ¿por qué? porque en Latinoamérica y estos inversionistas porque este producto lo compran inversionistas este producto no lo compra ninguna otra persona para que un inversionista pueda hacer este tipo de negociaciones tiene que ganar entre 250 mil dólares al año o más porque se supone que esto es una propiedad que es una segunda vivienda o que viene de cualquiera de sus países para invertir entonces su marketing sus redes sociales tienen que estar enfocadas a esto si le vamos a vender a Colombia le vamos a vender a Chile a Ecuador tenemos que saber qué es lo que buscan ellos cuál es el cliente que nosotros le queremos vender y toda esta estrategia tienen que formarla para conseguir el equipo de marketing que los va a ayudar esto siempre tiene que tener alguien que los ayude porque por más que nosotros queramos montar una campaña hoy hacer esto si no estamos dedicados y no tenemos esa expertise vamos a perder el tiempo o sea mientras que aprendemos mientras que lo subimos mientras que le respondemos ya perdimos al cliente ya perdimos al cliente porque el cliente hace clic y quiere que lo llamen y quiere que lo llame y que enganche entonces tenemos que tener esa experiencia en cada una de las cosas y tener esas personas que nos ayuden para poder cerrar a este cliente o para poder hacer la atracción que necesitamos tienen que todas las publicidades tienen que ir dirigidas de acuerdo al mercado yo no soy muy experta en este tema de marketing pero si he aprendido con los años porque he invertido mucho en esto y he ganado como también he perdido mucho dinero aprender a hacer funnels de venta la gente que se siente con ustedes en marketing tiene que saber cómo hacer esos funnels que ustedes puedan dirigir o sea puede ser que ustedes no lo sepan hacer pero que ustedes tengan el conocimiento de cómo dirigir a esta empresa que les va a llevar el marketing a hacerlo porque es lo que va a hacer que sea cada vez más efectivo forma un equipo tienen que formar un equipo para esto ¿qué tienen que tener? tienen que tener un lender tienen que tener un lender especializado en clientes internacionales para nadie es un secreto que para mí uno de mis lenders es Carolina de la Torre Quantum Funding ahí está para nadie es un secreto Carolina sabe cómo manejar estos clientes entiende cada país sabe qué necesitan ustedes tienen que tener sus propios aliados puede ser que necesitemos si es una construcción una preconstrucción tienen que tener el aliado que sepa porque cuando ya ustedes sientan al cliente ahí esa persona tiene que saber no esa persona y le va a preguntar ah pero ¿qué de qué país era? ¿y tú tienes visa? ah no es que tú entras por esta no es que tú no entras por esta visa es que yo soy inversionista tenemos que tener al equipo que sabe cómo manejar esto cómo funciona Canadá o sea todo eso tienes que tener al lender que esté especializado en esto y que sepa cómo hacerlo necesitas un abogado de migración no tienes que saber todo de migración pero tienes que tener idea tienes que saber que es una visa de dos que es lo que actualmente busca toda Latinoamérica y Europa tienes que saber que es una L1 tienes que saber o sea esas cosas son conocimientos que ustedes pueden adquirir y leer y tener aliados porque ustedes no van a dar asesorías legales para nada porque eso no nos compete a nosotros pero tenemos que tener un equipo que tú sepas mira este cliente está listo pero tiene dudas con esto y tú orientarlo y decir bueno no tienes que tener un solo abogado tienes que tener dos mínimo para que pueda responder esa parte migratoria que nosotros a veces desconocemos cuando yo porque yo me especialicé en esta área porque cuando yo llegué a este país yo vine como un inversionista internacional y yo venía de una yo soy producto de una visa de dos y tú vas aprendiendo en el camino y quien me asesoró en ese momento no tenía el conocimiento nosotros cometimos muchos errores en el proceso entonces yo dije yo quiero ser la conexión de un cliente internacional con la nación americana y me voy a especializar en esto por eso llevo 10 años este es mi nicho de mercado de verdad y quienes me conocen saben que yo no o sea yo tengo listing de los mismos resell de mis clientes y me han llegado otros listings pero no es algo que yo busque porque mi mercado es este y le apuesto y le sigo apostando a esto o sea cuando ustedes entiendan esto cada uno de ustedes en cada uno de su expertise que ustedes quieran agarrar eso los va a hacer triunfar no hay manera no hay manera de que no sean 90 días para que ustedes vean resultados sé que hay muchos aquí nuevos sé que hay muchos que a veces tenemos tanta información y buscamos y buscamos y buscamos y creamos parálisis en el momento porque sabemos tanto pero no sabemos nada se autosabotean porque es mucho hoy aprendí internacional hoy aprendí esto hoy aprendí aquello este me quiero ir a primeros compradores entonces no si ustedes decidieron que es esto yo les digo tengan el soporte y el interés de que sí porque clientes hay muchísimo Latinoamérica está minada de clientes internacionales que quieren sacar su dinero de sus países conozcamos las estrategias para cada país conozcamos las debilidades no aprendamos de toda Latinoamérica escojamos tres países tres países tres proyectos miren mi fórmula tres 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 no hay manera de que falle solamente es mirar tenemos que tener contadores con nosotros también ¿por qué? porque el contador le va a explicar a ese cliente que debe de crear una compañía todo lo que tiene que ver ustedes tienen que saber antes de sentarlo con el contador pero ustedes tienen que dejar que el contador haga su trabajo yo soy mucho de las que cree que si nosotros tenemos un buen equipo de personas personas que nos ayuden en nuestra en nuestro negocio tenemos que dejar que ellos hagan su trabajo o sea yo cuando siento un cliente con Carolina yo los yo ni opino ese es su trabajo y ella sabe lo que va a hacer ahí al igual con el abogado todo yo le di una pequeña introducción de quién era cómo lo hace esto es lo que más o menos pero ya porque a veces nosotros queremos ayudar tanto que complicamos que complicamos el resultado un property management no lo puse ahí en esta persona hay que mejorar eso pero eso es súper necesario ustedes tienen que contar con una compañía de administración porque no es venderle la propiedad al cliente lo lograron engancharon y cerraron y lo abandonaron eso es grave en cambio si ustedes lo llevan de la mano al cliente desde que lo compró mira que esta es la compañía que yo les recomiendo yo tengo dos esta es la compañía que yo les recomiendo a usted ellos hacen esto le amueblan le pueden dar todo pero ustedes lo tienen que saber primero antes de sentarlos ahí y decirle ok estas son las dos compañías usted escoja las dos con rentabilidad tienen que saber la rentabilidad o sea ustedes tienen que entrevistar a esta gente que va a formar parte de su equipo y el retorno de la inversión y esa persona que forme parte de tu equipo tiene que sentir o sea ustedes le van a dar una oportunidad o sea son un equipo entonces como son un equipo esa persona tiene que brindarle el conocimiento ustedes se tienen que sentar para cuando llevemos al cliente ahí tenerlo tenemos que tener una decoradora el éxito de una propiedad vacacional es la decoración y ese costo hay que decírselo al cliente porque a veces cuando tenemos ya al cliente por ejemplo hicieron un lead de Facebook y engancharon al cliente sí, sí compré StoryLay pero ustedes no tienen ni idea y ya lo dejaron ahí votado cerramos nos ganamos el 10% de comisión chao entonces empezamos a improvisar en el camino con el cliente ¿ustedes creen que ese cliente los va a llamar? jamás jamás y vamos a tener la peor publicidad del mundo la peor la peor la peor porque el cliente internacional resulta que tenía un montón de familias que podían ser la gente que los iba a a referir pero ya no o sea me fue malísimo y si conoce a otro horrible actor por ahí que la conoce o los conoce ya chao es que no sabe trabajar es que no sabe hacer eso no cumple con los tiempos entonces yo mi otra recomendación es si la constructora dice que encierra en octubre ejemplo Lenar que noviembre es su año fiscal va a cerrar en noviembre usted no se ponga porque usted ve que apenas llevan el techo entonces uno como por no tranquilo que usted puede esperar eso no va a estar listo no o sea ustedes tienen que decirle al cliente el momento que entra en un contrato ustedes son los expertos usted tiene que tener el dinero ahí guardado porque si nosotros no le brindamos esa seguridad sino que le damos flexibilidad el cliente hace con nosotros lo que le gane y si no cierra la culpa es de nosotros de más nadie de más nadie esa es la mi experiencia con el cliente internacional está muy acostumbrado que ustedes que nosotros les tengamos todo 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 desde por ejemplo en mi caso yo las guarderías que están cerca del área donde ellos compran todo eso yo lo tengo a mí cuando hasta las mascotas me dicen pero tú no tienes mascotas como sabes bueno porque yo he hecho alianza y sé que la gente tiene perritos entonces llame a este que este es buenísimo y le va a cuidar al perrito ustedes tienen que ser la guía turística para el cliente porque él quiere todo y si usted es su guía turística créame que la fidelidad está está no estamos hablando de comisiones de un 3% estamos hablando de comisiones que siempre son de un 5% o un 10% merece la pena dedicarle tiempo a esto totalmente y están aquí en Orlando es simplemente establecer qué comunidades son volverme experto en el área saber con quién cuento y va a suceder no hay manera de que no suceda existen varias regulaciones en cuanto a documentación tenemos que saber qué necesita la gente qué necesita un colombiano para entrar a los Estados Unidos qué necesita un español qué necesita un chileno qué no necesita una visa ustedes tienen que saber porque ellos suponen que ustedes saben y esa es una de las cosas que de una vez en los primeros tres minutos que usted tiene le pregunta y si ya nosotras titubeamos en eso o nosotros ya chao lo perdimos lo perdimos esa estrategia ya la perdimos ya perdimos esa cantidad de leads porque todos sabemos que el lead internacional es mucho más barato que el local estamos hablando que 0.70 0.50 un lead y ponga si usted invirtió y tiene mil ahí pero si no saben los van a perder yo tuve una realtor que quiero muchísimo que ella la primera vez que yo le digo un coaching ella se sienta conmigo y me dice es que tengo 100 leads que hago con los 100 leads invertí en campañas no sé qué pero que quieres tú que es lo que tú quieres hacer no pero es que mira todo esto entonces no quería ni compartirlo porque ya tenía 100 clientes ahí de eso sí me va a quedar dos y vas a cerrar uno entonces a eso es lo que me refiero conversaciones en venta tenemos que tener especialidad en el tema si quieres si este es el nicho que vamos a agarrar establece redes ¿verdad? internacionales ¿con qué quiero decir con esto? establece alianzas busquemos en esos países top producers que quieran hacer alianzas conmigo no le teman a compartir su comisión yo les digo desde que yo empecé este negocio yo creo es mejor tener el 10% de algo que el 100% de nada es mi filosofía de vida es mejor tener el 10% de algo que el 100% de nada desde que yo comencé este negocio yo siempre he compartido mis comisiones siempre tengo grandes alianzas a nivel internacional porque creo en eso si tú conectas con un realtor de X compañía en Latinoamérica y tú le ofreces un split commission créeme que él te va a sentar en cada vez que tú viajes a ese país a gente que de verdad va a comprar si no haces esta alianza sino que me voy a ganar esto pero entonces como hago con el 5% no mejor le paso algo nadie te va a sentar nada ahí porque todos vivimos de esto este es nuestro negocio las alianzas son sumamente importantes asiste a eventos internacionales hay ferias en Colombia hay ferias en Chile revisen su mercado que es lo que yo quiero trabajar ah yo quiero trabajar con el colombiano colombiano que tiene la expo más grande inmobiliaria me voy a la expo como visitador y veo cómo se mueve el negocio porque si no te adentras en el negocio no hay éxito porque estás improvisando y no funciona métete mucho en los websites de agentes de alto nivel porque sabemos que un cliente internacional es un cliente de alto nivel obviamente si hacemos campaña de los 120 mil invierte en Orlando por 120 mil dólares el cliente que va a tener es el que tiene 50 mil dólares en su caso ya y no van a poder o sea ustedes tienen que cuando uno vende este producto tiene que vender lo que es el producto como tal que es una inversión y que un cliente si no tiene 200 mil dólares para entrar en un contrato no puede no puede o sea en tema de Airbnb puede entrar en una propiedad residencial que es otro tema pero ya se maneja diferente yo voy aquí el mercadeo que les estoy dando son para las propiedades vacacionales no residenciales porque yo manejo los dos temas pero va a depender del cliente pero ustedes tienen que saber que quiere su cliente el cliente que busca Airbnb sabe que el desgaste de la propiedad es mayor el retorno va a ser mayor pero el reemplazo de los muebles también y todo eso ustedes tienen que saber filtrar a su cliente para poderlos orientar en qué es lo que ustedes quieren que dan las propiedades vacacionales si dan estamos en Orlando más de 20 millones de personas entran por el aeropuerto de Orlando ni hablemos alrededor pero el aeropuerto o sea solamente por el aeropuerto la contabilidad que hacen cada 3 meses más de 20 millones de personas no importa de qué nacionalidad tenga o si son de aquí entonces es como que nosotros llevemos esa información y la manejemos manejemos cuánta gente viaja en el tren ahora eso es bien nuevo pero manejemos la información exactamente manejemos la información viene el mundial hay juegos en Miami la gente Miami no va a aguantar toda esa cantidad de gente la gente va a subir a Orlando y con el tren más entonces todos tienen que estar a la vanguardia de todas estas cosas de todas estas cosas para poder atraer el cliente que ustedes quieren no el que se merecen el que quieren y para que no sea el que se merecen sino el que quieran tienen que estar especializados en el tema mi recomendación es final contraten un asistente porque al final de todo hoy tenemos 5 leads mañana tenemos 100 después tenemos 200 300 lo que va a mantener ese lead vivo es el CRM si yo soy tan tecnológica y organizada por ejemplo Oscar ustedes ven que Oscar es súper organizado todo súper tecnológico él tiene esa capacidad pero si nosotros no la tenemos tenemos que tener alguien que nos ayude tenemos que tener no es algo que lo tienen que hacer ya yo no estoy diciendo que tienen que hacerlo ya pero si usted se quiere especializar en esto tiene que tener alguien que lo ayude que mande correo porque el cliente internacional cree en el correo ve el correo pase por fastidioso mandando 2 o 3 correos a la semana porque ellos funcionan así ellos funcionan así funcionan con bueno una de mis técnicas es un videito hola como está como está su familia como le ha ido tal y se lo dejo no siempre vendiéndolo porque también quiero saber cómo está la familia también quiero hacer ese click con ello porque el cliente internacional necesita sentirse atendido y necesita saber que para nosotros es un signo de dólar nosotros queremos ayudarlo a que su inversión se asegura a que su dinero se reproduzca a que nosotros entendamos que en ningún banco en Latinoamérica ellos van a ganar lo que van a ganar aquí en una propiedad en la revalorización que si no les da tenemos que aprender a manejar las objeciones de que ellos te dicen a veces es que no me está dejando nada la propiedad pero se le está autopagando pero tenemos que aprender a manejar esa objeción se le está autopagando cuando usted la vende en cinco años ya tiene un equity y ya ya se se pagó entonces todas estas cosas las da el conocimiento que ustedes tengan el conocimiento y que ustedes se crean ustedes tienen que preguntarse a veces yo compraría esto yo lo haría bueno si yo lo voy a hacer vamos a hacer esto hago esto esto y esto como me gustaría que me atienda si yo estoy afuera porque es que es una sola llamada y compran y no vienen no vienen no vienen para nada no vienen ni a ver y tú lo que haces que haces un video pero le brindas todo el servicio desde el World True desde todo todo desde cero mira el lote que compramos mira el no sé qué todo yo tengo de verdad yo tengo muchos clientes así que no hay otros que no han renovado no tienen renovación de visa y las propiedades quedaron acá y tenemos cinco o seis propiedades y seguimos pero eso lo hace la confianza la confianza y nuestro conocimiento y que sepamos que es un cliente a largo plazo si nosotros lo hacemos bien la fidelidad de una persona internacional es a largo largo plazo de verdad que para mí ha sido un placer cualquier duda que siempre tengan yo estoy aquí en lo que necesiten si necesitan orientación siempre van a tener en los chats las personas que los van a atender en estas propiedades vacacionales si ven que no hay nada ahí pregúntenme yo estoy aquí para ayudarlos a todos a que tengan éxito en el negocio y para mí fue un placer estar aquí hoy con ustedes ¿le ponó la cabeza?